Música Viernes 8 de octubre en la propia cabaña, ruta 5, kilómetros 201-500, Sexto remate red Angus, estancia del Paraná, 50 toros y 80 vaquillonas en servicio PI, PC y SA. Vea oferta y preoferte www.ramosgarcia.com.v Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abrimos este tercer capítulo de la información agropecuaria, vamos a hablar ahora con el ingeniero Alberto Cruces para conocer el comportamiento de las pasturas en esta primavera, el productor se la juega bastante por cierto. ¿En qué se está en este momento? Hacemos una puesta a punto. En el caso de la producción forrajera, recordemos, esto arrancó y hay que verlo porque es un proceso largo y la biología es una cosa bastante compleja, por suerte. Arrancó la primavera pasada, que fue una primavera realmente dura y se perdió en muchas áreas de pradera y no tuvimos la explosión forrajera que normalmente solemos tener. Después vino el verano, mucha gente tenía intenciones de siembra de forrajeras de verano, el clima no permitió hacerlo, por lo menos en tiempo y forma, se fue dilatando el momento de siembra y ya llegó un momento que no valía la pena hacerlo. El otoño tampoco fue muy bueno, incluso algún área de pasturas se ha tratado de instalar y se pudo instalar con mayor intensidad que el año anterior, pero el clima y cómo se compartió el invierno y parte del otoño incluso, hizo que no tuviéramos un buen desarrollo de las pasturas y es un poco el déficit forrajero que estamos teniendo. Además, recordemos que estamos con un sistema de producción, sobre todo de ganadería y obviamente de lechería que ya es de años, muy intenso, lo cual obliga a tener buena comida de mucha calidad durante todo el año, cosas que no hacíamos años A, ahora que hicimos, como tirar los ganados en los campos más pobres, eso ya no se hace, no llegás nunca a los niveles de producción que estamos teniendo hoy. Así que desde el punto de vista forrajero esperamos ahora reciente, diría que en general los productores se están manifestando que ha levantado y que ha empezado a levantar ahora en estos últimos días, veremos ahora el clima, cómo se comporta por adelante y si podemos tener esa explosión de forraje que tenemos en las primaveras. Es más, hemos visto algunos productores, obviamente que no es para generalizar, pero hace años que no veíamos gente tratando, o tratando no, haciendo pasturas en primavera, cosa que hace muchos años que no se hacía, tratando de ganarle un poquito el tiempo a esta falta de forraje que tenemos y también mucha gente moviéndose con lo que son las forrajeras de verano que ojalá el tiempo nos lo permita hacer temprano y en forma y la temperatura se vaya afianzando rápidamente para poder sembrar lo que son sorgos y sudangrases y moa y demás. Que hay por suerte bastante productos de muy buena calidad, eso ha cambiado bastante. Hoy tenemos herramientas desde el punto de vista de la genética que nos permiten tener buenas conversiones en los ganados y en la lechería con este tipo de productos, cosa que antes no sucedía, creo que es un elemento a tener en cuenta, que nos permita tener más balanceada nuestra producción forrajera a lo largo del año. Sábado 9 de octubre, remate anual Las Anitas, Los Toros de Alfonso. En la estancia, es ruta 4 a 35 kilómetros de Durazno, 5 terneras de élite, 90 toros peí de 2 años y 500 maquillonas. Por informes, 4362-3917, 4362-6513. El Uruguay está viviendo momentos difíciles con respecto a las negociaciones y la comercialización de lanas. Vamos a hablar en este caso con el gerente del Secretaría Uruguayo de la Lana, con Romeo Volonté, para también realizar una actualización del tema. Bueno, en relación al mercado de la lana, al negocio de la lana, estamos viendo cómo se viene reactivando desde lo que es esta nueva zafra que comenzó en julio de este año, luego del receso a nivel internacional de Australia. Bueno, el mercado está mostrando dinamismo, sobre todo en las lanas finas y superfinas. Ahí hay una demanda firme, ahí hay una demanda que está en las lanas bien acondicionadas, con certificaciones, grifa verde, con certificaciones de protocolos como RWBS, que es bienestar animal, ambiental y también social, certificaciones orgánicas. En eso notamos que hay una demanda interesante, con buenos valores de precio, y bueno, se puede ver cómo estamos en niveles de exportación similares a esta etapa, que en general es una etapa tranquila, de la zafra 2018-2019. No podemos compararla con la 2019-2020, que indudablemente la pandemia tuvo un impacto muy grande, pero bueno, hoy en día estamos viendo ese dinamismo. ¿Y eso indica entonces que hay mejor ánimo? Bueno, sí, sin duda, hay un mucho mejor ánimo, está todo asociado a la evolución de la pandemia, indudablemente el gran impacto en el mercado de la lana, si bien originalmente fue el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, después el impacto grande fue en la demanda asociada a la pandemia. Bueno, eso vemos cómo todos los países en general y los principales consumidores se vienen recomponiendo, entonces bueno, ya se están pensando las nuevas temporadas para el hemisferio norte del invierno, y eso va reactivando, indudablemente hay situaciones de stocks acumulados, pero como te decía, en esas lanas, en esas lanas finas, super finas y con certificaciones que atienden a ese nicho, la oferta de lana a nivel mundial no es muy grande y entonces hay mucho dinamismo, y lo que todavía estamos a la espera es que se reactive esa demanda por lanas medias y gruesas, que indudablemente todavía no están mostrando ese dinamismo. ¿Romeo, qué destino? Bueno, el destino mayoritario de este tipo de lanas va a Europa, hay parte de la lana que se va sucia a peinar en distintos destinos, en Alemania, en Italia, en Bulgaria, en centros peinadores, por ahí de cadenas que tienen su propio peinado, y después las peinadoras uruguayas, bueno, también están atendiendo esa demanda de Europa, están habiendo también algunos negocios para Japón, los tradicionales, por ahí destinos de ese tipo de lanas, por ahí el gran ausente todavía en la lana peinada es China, y en esos segmentos de lanas más medias y gruesas. ¿Hay valores de referencia? Sí, valores de referencia hay, recientemente lo que vemos primero es que es muy caso a caso, cada vez más los distintos lotes tienen distintos tratamientos, como te decía, por un lado está la certificación de acondicionamiento de la lana, la grifa verde, por otro lado lo que puede aportar las otras certificaciones, el volumen, el gran determinante en el precio también es el grosor de la fibra, la finura de esa lana, pero bueno, pero en general hay buenos valores de referencia para esas lanas abajo de 20 micras, ya para lanas de mayor micronaje es más puntual y son caso a caso, pero las referencias están. ¿Y hay precios? ¿Qué precios? Bueno, para esas lanas de abajo, en el entorno de las 18, 17 micras, hubo negocios en el entorno de los 10 dólares, 9 dólares con 50, esa es una referencia, después hubo lotes de 8 dólares, ya más cercano de las 19 micras, 20 micras, el mercado se va armando, estas últimas semanas sin dudas hubo mucho dinamismo por parte de industrias de atender, hay un aspecto que está afectando a toda la comercialización, que es todo el aspecto logístico relacionado a la disponibilidad de barcos, de containers y demás, eso está afectando también el dinamismo en el mercado de la lana, entonces es como que los exportadores quieren asegurarse, contar con ese volumen, con esa disponibilidad, y en la medida que están llegando los pedidos, se van atendiendo, esa es un poco la tónica, no estoquearse, sino ir atendiendo las demandas puntuales. ¿Hay muchas ganas sin vender? Sí, sí, indudablemente para nosotros, en la estimación que hacemos, hay prácticamente una zafra entera, unos 24, 25 millones de kilos de lana, que venimos atrasados, hoy en día este dinamismo que te decía, que podemos asimilarnos a lo que fue una zafra relativamente anormal, como la 2018-2019, bueno, es considerando que habitualmente el Uruguay sacaba toda su lana en una zafra entre julio y julio, y bueno, recién se está empezando a incorporar todo lo que es esta zafra, donde terminaron muchas de las esquilas preparto, pero ahora viene el grueso de la lana, o sea, sabemos que tenemos una zafra para salir, y ya estamos en camino de incorporar otra zafra, entonces, acá el desafío va a ser cómo se recompone y qué nivel de recomposición de esa demanda está para que pueda salir todo ese tapón que se generó. ¿Cómo viene trabajando el ZUL? Bueno, el ZUL viene trabajando muy bien, en el sentido de que muchas de las actividades tradicionales nuestras, que se vieron afectadas también por la pandemia, los cursos, las jornadas, muchas actividades vinculadas, por ejemplo, ahora a las exposiciones, que estuvieron bastante interrumpidas por la pandemia, bueno, están recomponiéndose, hay mucha actividad, es una época del año donde hay mucha demanda técnica, ni que hablar en todo lo que es el proceso de esquila, en ese sentido, bueno, están los técnicos de esquila asistiendo a todas las máquinas y a todos los productores para llevar adelante esas certificaciones, y bueno, y después los técnicos de campo, la actividad del laboratorio de lanas del ZUL, también estamos en plena zafla de recibir la lana de los productores, ya sea para los, apoyo a los programas de mejoramiento genético, como a los coreos de determinar esas lanas para que se van a comercializar, qué características tienen, así que sí, en términos generales estamos con mucha actividad. Hacemos una breve pausa y en minutos nada más, nuestro compañero Mauricio Larregui, en alguna zona del territorio nacional, para seguir haciendo turismo rural en este bendito país. Gracias. Gracias. Gracias.